Aaaaaaaaaaah 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 Auxilio Auxilio Quién me ayuda El procesor Girafales Mi mamá está en peligro Bueno espera que les aviso a todos Espera un minuto Ay no, van a atacar al comienza a las, a las, a doña Florinda, no, como que la señora, doña, doña Florinda está en mi mano, ¿verdad? Auxilio, alguien sálveme, auxilio. ¡Ya le voy a llorar! ¡Tengo mucho miedo! No te preocupes, yo te cuidaré. Aquí estamos desde nuestra nave tomando algunas filmaciones del extraño gorila gigante. Unas palabras de algunos de sus conocidos. Es bonista, es muy linda, es sensible, es muchas cosas. Pero más que todo, linda. ¡Es mi mami! Nos cuida bien y nos da pastel. ¡Ay! ¡Es una tonta la doña Jodilda! ¡Ya cállate, avatar! Bueno, como verán, él es mudo. Es buena, es generosa. Y miren esto. Me enseñó a hacer marionetas. Aquí hay una de lombriz. ¡Le dimos! ¡Le dimos! Está muerto, pero con doña Florín. ¡Sáquenla de ahí! ¡Ahora mismo! Y aquí la vemos. Muy enojada. Y ahí está él. King Kong. Aperas puede moverse. Aquí sujeto a una soca lo van a echar al piso. Hasta la pista. King Kong. ¡Gracias!